Este sábado 7 de abril desde las 11 de la mañana, quinto encuentro de marinera y pandilla en Suyo, Perú, Avenida Dolores 119, llegan de Puno, Centro Musical y de Danzas Teodoro Valcárcel y Los Íntimos de Puno. Favurón y fama desde Ayaviri, de Arequipa, Juliaca Mía, Tina Jani, Raíces de mi Tierra y el Club Departamental Puno. Reserva tu mesa en Piorola 223 para saborear nuestra trucha, chairo, chicharrones y el tradicional cancacho ayavireño. Quinto encuentro de marinera y pandilla, Patrimonio Cultural de la Nación.